Aquí las noticias deportivas internacionales, desde la capital del sol, Miami, Florida, por Oscar Huete, Flash Deportivo. Bien mis amigos de Flash Deportivo, estamos con Brian De La Cruz. Brian, te vemos en excelentes condiciones físicas, has tenido prácticamente una primera mitad positiva. ¿Cómo te sientes al llegar a la primera mitad de la temporada? Bueno, me siento bien, me siento bien, gracias a papá Dios, ¿sabes? Por el privilegio que tengo ahora de estar jugando ahora mismo y gracias a Dios estamos saludables, que es lo importante. Ya no hay esa incertidumbre que si vas para las ligas menores, ahora no, te vemos prácticamente establecido ya en las grandes ligas. Bueno, gracias a Dios así vivimos con nuestro trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿entiendes? Eso toma ahí y no le pone la decisión a ellos de que yo puedo ir para allá abajo, sino que quédame aquí. ¿Cómo ves el equipo? 50 y 37. Han empatado un récord de 1997 cuando concluyeron la primera mitad. Bueno, un récord demasiado bueno, ¿entiendes? Tenemos que seguir continuando haciendo lo mismo que estamos haciendo. Cada día, ¿entiendes? De dar lo mejor de cada uno de nosotros cada día más. El equipo se ve en una excelente posición ahora mismo, nada más seguir trabajando. ¿Cómo se siente tener compañeros como veterano, como Yuli Gurriel, Jorge Soler, Luis Arrae, Sandy Alcántara? No se sienten demasiado bien, de verdad. Se siente inmenso, ¿me entiendes? Con esas personas que te ayudan cada día, ¿me entiendes? Que te hablan de cómo un poquito quizá de bateo, de desfileo, de cada una de las cosas, ¿me entiendes? Gracias a Dios. ¿La persona que más te ha ayudado dentro del equipo para que puedas coger esa confianza? Bueno, ahora mismo, ahora mismo, vamos ahora mismo a Gurriel, ¿me entiendes? Me ha ayudado bastante. Mucho Soler me ha ayudado también bastante. Ahora mismo Insegura también me ha ayudado, también. ¿Qué te parece la actitud de este muchacho de 20 años, Euris Pérez? Wow, excelente, excelente, de verdad que sí, ¿me entiendes? La mentalidad de él, cómo hace la cosa, ¿me entiendes? Actúa como que tiene como 5 o 10 años en grande liga. Llegamos a la primera mitad, faltan 4 o 5 partidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar la misma actitud del equipo? ¿La misma mentalidad ganadora para la segunda mitad? Bueno, un poco mejor, creo que un poco mejor, ¿me entiendes? Porque no vamos a tener como un día de break o dos días de break, sino vamos a seguir practicando fuerte, ¿me entiendes? Y ese es el all-star break. Vamos a seguir y cuando lleguemos a la segunda mitad, me temo de nuevo. ¿Qué te parece la respuesta del público en los últimos partidos? 19.000, 24.000 personas. No, no, estamos sorprendiendo, estamos sorprendiendo, ¿me entiendes? Eso es síntoma de que nosotros estamos haciendo la cosa bien ahora mismo, porque ellos están viniendo, ¿me entiendes? Y hoy no van a apoyar a su equipo. Eso motiva al jugador, ¿no? No. Bueno, envíame un mensaje a ellos para que sigan apoyando al equipo. Que sigan apoyándonos, que nosotros daremos lo mejor de nosotros cada día más. Bien, mis amigos, este era Brian De La Cruz, jardinero del equipo de los Miami Marlins. Espere más noticias deportivas a través de Flash Deportivo de Oscar Huete. Desde la Ciudad del Sol, Miami, Flash Deportivo Internacional.